Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar como crear un código QR para tu sitio web completamente gratis. Bueno, para comenzar accedes a este sitio web que se llama códigosqr.com. La URL de la página web lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder a él rápidamente. Como puedes observar nos muestra la página web y vamos a bajar el scroll hasta llegar a la opción que dice generador de QR. Un clic. Y nos muestra las opciones para crear nuestro código QR de nuestro sitio web. Voy a seleccionar la URL de este sitio web. Control C o clic derecho copiar. Y luego lo pego con clic derecho o anticlip. Pegar o control B. Luego nos dice el tamaño. Hay que colocarlo en grande. Y le damos clic a generar código QR. Esperamos unos segundos y como puedes observar ya nos ha generado nuestro código QR. Voy a dar clic derecho o anticlip. Y voy a la segunda opción que dice guardar imagen como. La voy a guardar en el escritorio de mi laptop. Ya se ha guardado. Voy a acceder. Y de esta forma ya tengo el código QR de mi sitio web. Y lo único que faltaría es que lo imprimas y lo pegues en tu local o en tu negocio para que las personas puedan acceder a tu sitio web sin la necesidad de saber la URL del mismo. Bueno, eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video. Una manita arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de este tipo. Y no te olvides suscribirte al canal. Subo video tutoriales todos los días y completamente gratis. En esta parte que te muestro con el mouse. Se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas. Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio. Y en el aprendizaje de las herramientas de la teología de información para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente. Bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo.